Lo que buscamos en este disco es exacerbar los cruces con distintos géneros, o sea, marcar, proponer un disco que no existe en las bateas del tango, que es un disco donde cruzamos distintos, versionamos distintos estilos, pero con sus protagonistas, el tango es muy común hoy en día hacer versiones de él, pero nunca con los protagonistas, ni menos con esta variedad de géneros que proponemos, con los referentes además, porque estamos acá con Ricardo, que es sin duda uno de los referentes del blues de la Mississippi, nadie puede dar de eso, echarle espacio a un acuerdo, un lugar que no es referente del chamamé, lo mismo con dos minutos de pan, es decir, tratamos de, no parezca en Ríguez, de ser referente de cada género, un poco borrar las fronteras del tango, el tango es el otro género, que dialoguen las músicas de igual a igual. La experiencia para mí fue genial porque encontrar un lugar donde todos esos cruces, donde se borren los límites pero se respeten las experiencias musicales de cada uno, es medio difícil eso, se borran los límites pero se sostiene la artística de las dos partes, viste. Yo creo que en ese sentido lo sutil que lograron con el disco se logró, y ahí está la parte que yo le pongo libertaria al disco, ¿no? En este caso libertaria no es nada por las letras, ni por la poesía, sino por esa cosa de jugar con la música y dejar que tus compañeros que son de otro género pongan lo suyo, como así saben hacerlo, pero no es lo mismo como bien decía Pablo que una orquesta versiones con sus cantantes, sus temas, para que el autor o el que lo canta, vaya y ponga su cara, su voz y su hilo que se apura, es muy diferente, es un riego más fuerte, digamos. Sí, además en muchos casos refugnimos a la amalgama, ¿no sabes? De la fusión del tango, en muchos casos uno va a escuchar la amalgama que se ve la cosa que sale bien, cosas en el medio, colores, entonces yo creo que laburaron mucho en los arreglos, se tomó su tiempo en los arreglos, eso me pareció positivo, que nos hizo una durada, llevó un tiempo todo esto, y está bueno porque el resultado es bueno. ¿Por qué no las dos cosas? Sí, exactamente, yo creo que en el tango se baila dos. Pero además no es solamente el tango, si vemos el rock, el rock es el real, el rock es algo tan amplio, pero por qué, porque, digamos. Yo creo que tiene el destino de un folclore el tango, el tango es un folclore. Claro, también es folclore, además también es folclore. El destino de folclore es siempre tener influencias y jugar con esas cosas y traerlas, es un agujero negro de arte, de folclore. Todos los folclores del mundo son así, a algunos les pasa exactamente lo mismo, a veces uno se pone cheque, pero no necesita el rock para esa luz, necesita el soul para esa luz, necesita de esto para esa luz. Sí, pero no, es lo mismo. Los folclores tienen esa capacidad de asociarse con otras cosas, porque crecen a través de otras cosas, pero nunca dejar de ser lo que son. Como con el peronismo. Es un movimiento. Es un movimiento. Es un movimiento. Es un movimiento. El tango es un movimiento. Es un movimiento. Pero lo que sí yo noto en el tango es que, como que hay una disputa desde siempre, y quizás tenga que ver un poco lo que vos decís, con la apropiación. Todos se apropian del tango como si fueran los que creen todos, desde la disputa de Canaro, de Caro. ¿Quién cree que tiene el tango? Es imposible porque el tango, ¿de dónde viene? Y vos cerrás los ojos y decís que yo quiero ver las caras de la gente que hizo el tango. Ve gente de todo el mundo. Y de todos los colores. Ve gente que bajó de los barcos, gente que vino del interior, gente que... El tango representa el éxito de haber podido estar más de 20 años en la ciudad, o en un país, y haberla levantado. Y yo creo, y esa gente dejó, trajo los bandoneones, trajo los violines, trajo esto, etc. Es la historia del hombre que viaja y que lleva su cultura. El tango tiene un interés totalmente diferente en mostrar el otro lado de los otros géneros. El otro lado armónico y melódico de los otros géneros. Entonces sí le suma otros géneros. Un rítmico, rítmico. Fíjate los temas que hicieron por dos minutos. El punk, ¿cuánto le suma el punk? Viste, le suma muchísimo. Entonces me parece que eso tiene que ver con la unión de los dos géneros. De las dos opciones. El tango con lo que viene. El tango siempre suma. A donde está siempre suma. Hoy el tango es un género... Tiene un montón de cosas de los géneros. Y yo, para mí, es todo ese abanico. No es... La otra vez discutíamos con alguna... No, para mí el tango es el periodo revolucionario. Nosotros tenemos una afinidad con la letrística más comprometida. Pero yo no considero que seamos solamente esos tangos. Lo que considero es todo. El que no piensa... El que hace... Que le canta el perro, qué sé yo. Todo, todo... Es el tango. Y no... Me parece que es un poco... Una discusión... Vacía. Vacía. Que atrasa. Que atrasa... Que sigue... Que sigue... Que sigue... Bien Argentina, no sé... El tango es esto... Que es un buen poder... Hay tantas opciones del tango que, bueno... Habría que agradecerte. Es así. Hay tantas opciones del tango. Sí. Yo creo que lo mejor yo creo que unida fue el buen Juan y se centró solo con su valor. Es que lo es. Yo... Yo lloré. Yo lloré. Lo vi a poder delante mío. Nunca en mi vida volvió a ver... Ni a nadie tocando nada... Como el show que yo vi en el barrio. Solo... El solo... Pero el bandoneón cantando y tocando. Nunca había una cosa así. Y pasan las horas... Y yo frente un ventanal... Y al otro lado... Sí... Es simpática. Yo creo que sí. Tiene que parar... Muchas veces es un clásico. Vos fijate... Hay tantas cosas. Cuando uno se pone viejo... Uno se tiene que estar buscando clases. Tiene que ver este señor del gol... Tiene que cuidarse el gol... No, 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 no. No, no, no. Sí, es una frase... Es un tema de... Que... También Petty... Tiene letras muy tangueras... Es un tema... Que también nos permitía... Como es tan rock and roll su versión... O sea, es un rock and roll que por ahí, desde las pastillas, tiene mucho de amalgado, muchas cosas tienen más, pero este es bien rock and roll, rock and roll. Nos permitió eso, jugar más y ir más al tango, justamente un poco de hacer un tango así, más duro. ¡Gracias!